Canal Puebla punto com Llegamos las velas encendidas y afuera las heridas, ya no pienses más en nuestro pasado y hagamos que choquen nuestras copas, por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, desear tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias serán la risa que arriba el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Y es porque puedo ser luz de noche, ser luz de día, ganar al mundo por un segundo, las caricias serán la risa que arriba el fuego de nuestro amor.